Ahí estaba otra vez ese ruido, aquel ruido frío, cortante, vertical, que ya tanto conocía, pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso, como si de un día a otro se hubiera se acostumbrado a él. Mis amigos viajeros de todas partes, hoy los invito por un paseo a recorrer los sitios que vieron crecer al más grande escritor de la literatura, no solo latinoamericana, sino de todos los tiempos. Bienvenidos a esta ruta por Gabo. Caminar por todo el mundo, contemplar el horizonte, y fijarnos un nuevo rumbo, donde todos nos podremos encontrar. Y este es un homenaje a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, de Aracataca, Magdalena. ¡Cumbia de mi tierra colombiana! De hecho, si quieres venir a visitar Aracataca, no solo tengas como excusa visitar la Casa Museo de García Márquez, porque todo el andamiaje literario de Gabo se gestó en estos lugares emblemáticos, como este, el Camellón 20 de Julio, donde se reunían los viejos a resolver el país. O, por ejemplo, estaba en la estación del tren, muy importante para los pobladores durante la primera mitad del siglo XX, y ni qué decir de la Casa del Telegrafista, que desde 1894 funciona y recibe todo el peso de la historia del municipio, ya que fue el primer medio de comunicación con el mundo exterior. Vaya que el calor es bastante intenso, pero aún así, les quería decir que Aracataca respira la literatura de García Márquez, por ejemplo, estos murales. Y aquí me encuentro en la Casa del Telegrafista, que también está funcionando actualmente, y tiene algunos salones en donde se hacen eventos culturales y cosas así. Sin embargo, vamos a dar un pasón bien pequeño por acá, porque no se puede grabar por política del municipio. Sigamos. Y es que entre tantas cosas, esa misma idiosincrasia se ve identificada en muchas de las costumbres de todos los pueblos en Latinoamérica. La idea de Macondo nació justo aquí en este pueblo, en Aracataca, Magdalena, que queda a eso de unas dos horas más o menos de Santa Marta. De hecho, Aracataca no solo es el pueblo que vio nacer a García Márquez, sino que le dio y alimentó su contexto literario para darle vida a toda esa locura que este escritor plasmó en sus letras. Y quiero que me acompañen porque aquí, entre sus calles pequeñas y polvorientas y llenas de alegría, encontramos la famosa Casa de los Abuelos, que hoy en día es conocida como la Casa Museo Gabriel García Márquez y es el lugar donde pasó su niñez y cuyos rincones son full relacionados con los textos. Quiero agradecerle a la Universidad de Magdalena por permitirme el acceso a los recintos de la Casa Museo. Gabriel García Márquez es sinónimo de controversia. Muchos lo odiaron por su poca intervención, con respecto a su origen, digamos así. En cambio, otros tantos lo amaron por esa prosa tan particular que lleva en cada uno de sus textos. Yo, pues particularmente, pienso que este genio literario nos dio, no solo a los colombianos, sino a toda la lengua española, un regalo inigualable en sus textos, vivencias e historias que transportan a lugares mágicos. Y toda una obra que lo hizo, por lejos, merecedor del Nobel. Ahora, si hablamos de lo que pudo aportar a su pueblo, pues seguramente se llevó el secreto a la tumba. Tal vez de sus dirigentes no recibió el apoyo que pidió, tal vez tenía cierto dolor por la muerte de sus abuelos y todo eso. Son cosas que, como les digo, murieron con él. Pero cambiemos de tema. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez en su vida sobre Macondo? Indudablemente, yo creo que todo el continente sabrá de qué hablo y también pensarán que Macondo solo existió en el imaginario de García Márquez. Pero lo cierto es que Macondo realmente existe, porque es una mezcla perfecta de lugares e idiosincrasia de muchos pueblos del Caribe colombiano. Son cosas amarillas que vuelan liberadas. Esta es la habitación de los abuelos. Y aquí contigo está la habitación de él cuando aún era un niño. Son cosas amarillas que vuelan liberadas. Iniciamos nuestro recorrido por la casa, declarada Monumento Nacional desde 1996 y administrada por el Ministerio de Cultura y de Acceso Gratuito. Aquí verás réplicas de objetos que pertenecieron a la familia del Coronel Márquez. La máquina de escribir con la que dio sus primeros pininos, la cama y comedor. Son cosas amarillas que vuelan liberadas. Bienvenidos a los abuelos. Doctor Ándaro Márquez, apoyando la cultura en el Magdalena y sus alrededores. Bueno mis amigos viajeros de todas partes Terminamos este recorrido aquí en Aracataca Recorriendo sus calles y viendo toda la historia que tiene este sitio Y ahora retornaremos hasta Barranquilla Que es el lugar en donde estudió y ejerció la profesión de periodista En un importante periódico de la ciudad Llegamos a Barranquilla Y precisamente estamos acá en el reconocido periódico de acá de la ciudad El Heraldo En donde García Márquez hizo sus pininos en el periodismo Escribió y redactó algunos editoriales y algunas ideologías políticas Y digamos que empezó, empezó su carrera profesional acá Uno de los sitios más tradicionales y más visitados por la gente Amante de la bohemia, de la buena música, de la buena comida De comida autóctona, típica, tradicional Y que tiene una historia bastante interesante Es este, el Bar-Restaurante La Cueva Fundado cerca del año 50 Y es que precisamente el Bar-Restaurante La Cueva Fue el epicentro de un grupo de literatos y de artistas Bastante importante de acá de Colombia En el cual García Márquez jugó un papel importante De hecho, de la talla de artistas de Fernando Botero De Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas, Alejandro Obregón Y muchos otros que eran de los más importantes aquí en el país Por cierto, se llama así por ser la madriguera útero O lugar de creación de estos grandes artistas Incluso Gabo mencionó La Cueva en muchos de sus textos Como la habitación de Aureliano Buendía en Cien Años de Soledad Y aquí me encuentro con Alfonso Fuenmayor Bueno, evidentemente una imagen Quien escribió este libro, Crónicas, sobre el grupo Barranquilla Hablando de todas las anécdotas que surgieron aquí en este sitio Y que tuvieron a tantos artistas en este grupo Es un libro que después de tantos y tantos años Ahora recientemente fue editado por acá, por el staff de La Cueva Para tener un nuevo diseño Y una de las cosas importantes que quiero resaltar Es que este, el Bar-Restaurante La Cueva Es el único Bar-Restaurante Patrimonio Cultural de la Nación Y es que en esa época el bar era este sitio pequeño que estamos viendo acá Lo que vemos al fondo, el restaurante actualmente Era antes bodegas en donde almacenaban licores Acá atrás podemos ver hoy en día un auditorio En donde se hacen conversatorios Y se recrean las tertulias de antaño Entre muchísimos intelectos de la época Conformaron el reconocido grupo Barranquilla Quienes instauraron tertulias regulares precisamente aquí en La Cueva Y debatían sobre el futuro político del país La Cueva fue uno de los lugares más importantes de la Barranquilla de antaño Hasta que cerró en 1969 por razones personales del dueño Contemplar el horizonte Y fijarme un nuevo rumbo Donde todos nos podremos encontrar ¡Gracias!